Hubo un cambio, un cambio relativo, ¿no? El tema es que la gente está en el vertedero, está separando más material, está recuperando más material, por eso las ventas se incrementan. Lo que sucede, que nosotros observamos, por ejemplo, es que mucho material de que va y que se podría separar, no se está separando. Hay un problema básico en esto, que falta inversión, faltan chipeadoras, está faltando compactadoras, faltaría personal, y todo eso significa recursos, y sabemos, como decía Sergio antes, que los recursos en la municipalidad son escasos y lo están direccionando de acuerdo a las urgencias. Si bien el tema ambiental es un tema que es necesario, es prioritario, o debería ser prioritario en el manejo municipal, hay otro por ahí que es necesario resolverlo antes. La idea es ver de qué modo se puede incrementar la eficiencia en el tratamiento dentro del vertedero, el equipamiento mejor para poder separar más material, pero además de eso necesitamos que la población, la gente, se haga cargo y separe sus residuos domiciliarios. Lo que decía Sergio es que tenemos que hacernos cargo y que hay un costo. El costo por vivir en este planeta y seguir viviendo en este planeta es separar los residuos y ocuparnos de eso, uno de los costos, habría muchos otros. Cada uno de nosotros, en nuestras casas, deberíamos separar mínimamente en la parte húmeda y la parte seca. De ese modo, la parte húmeda no se contamina y se puede hacer un compost de calidad. En este momento el compost que se produce no es de calidad, está muy sucio, muy contaminado, entonces no es un buen compost. Aparte que complica más la preparación de ese compost. Por otro lado, todo lo que serían residuos secos, llegan sin contaminarse con la parte húmeda. Entonces, no solo es más fácil separarlo, los empleados municipales del vertedero trabajan mucho más cómodo y mucho más eficientes, sino que se lograría recuperar mucho más y no se tiraría todo al basural de cielo abierto, que es lo que tenemos ahora, la montaña, como decía Sergio, que en este momento el basural está colmatado, está lleno. No hay posibilidad, hay que reacomodar, ver de qué modo se puede reducir un poco, hacer pie a las montañas más altas. Es decir, hay un problema que es grave. Es grave porque hay que tomar decisiones y hay que invertir. La inversión, por ejemplo, es traer maquinarias para poder reacomodar. En la municipalidad no hay, el costo de alquiler de esas maquinarias es alto y eso se debe por la gran cantidad de residuos que lleguen y que se tiran ahí, que no se separan ni se comercializan después. Si nosotros logramos ser más eficientes en nuestras casas, comprometiéndonos en separar los residuos, en la municipalidad en separarlos, o sea, en juntarlos separadamente. En este momento va todo junto, va al vertedero y en el vertedero es donde separan los componentes húmedos y secos. Si nosotros hacemos eso, podemos mejorar muchísimo el sistema. En este momento la municipalidad está haciendo muy bien todo lo que tiene que ver con los grandes generadores. Ellos juntan mucho cartón, mucho papel, mucho plástico, toda la parte de los grandes generadores de residuos húmedos y de las verdulerías y demás, lo están llevando, están siendo eficientes en ese sentido, están trabajando bien, bien. Pero nosotros como vecinos no estamos cumpliendo en la separación. Los grandes generadores sí, nosotros no. Entonces tenemos que hacer hincapié en que debemos separar, sí o sí, hasta que la municipalidad tenga toda la infraestructura para que nos retiren separadamente lo que nosotros separamos de nuestra casa. Entonces ahí sí el sistema va a ser eficiente. En este momento no es eficiente por eso. De todas maneras, se está comercializando más. En la reunión que tuvimos la semana pasada, estuvieron todas las partes que tienen que ver con la recolección y tratamiento de los residuos. Ya sabían ellos dónde está el problema, sabía todo lo que nosotros le fuimos a decir, no era nuevo porque yo lo veo ni gente que está experimentada en el tema. Pero hay que asignar algún tipo de prioridad. Si nosotros hacemos mucho hincapié en que el vecino separe y en la planta no tienen capacidad de separación, estamos haciendo un esfuerzo o el vecino estaría haciendo un esfuerzo por ahí que no daría buenos resultados. La planta debe estar separando entre el 20 al 30% de todos los residuos que llegan. Entonces, cada vez que llega un camión, un camión va a parar a la parte de separación y los que vienen después van a la montaña. Entonces, hay un problema de que está faltando ser eficientes. Cuando la municipalidad resuelve esos temas, hay que hacer mucho más hincapié en los vecinos para que separen. De todas maneras, no es mala idea empezar a separar. Es bueno que el vecino empiece a separar, que se vaya acostumbrando, que minimice la cantidad de residuos que genera, que eso es importante. Marco Juárez genera una cantidad de residuos enorme, enorme. Si ustedes van al vertedero, van a ver que permanentemente están llegando camiones, no solo de los sistemas de recolección de la municipalidad, sino otros. La gente genera y lleva. Entonces, habría que bajar esa cantidad. ¿Esto va a llevar mucho tiempo otra vez a educar a la gente, creen ustedes? En el momento que se resuelva esta situación de que el municipio tenga las herramientas para trabajar, ¿va a llevar mucho tiempo a educar a la gente otra vez? Yo creo que la gente está educada. Lo que hace la gente es no llevarle la punta al tema. Cada vez está más sensibilizada. O sea, más gente sabe que este es el camino. De todas maneras, es como que no le dan ganas de separar. Yo creo que la sensibilización no puede llevar más de un mes avisarle a la gente y después hay que ser estricto. Hay que obligar a que la gente haga porque este es el camino. No hay otro. Y nos están tapando la basura. Es cuestión de ir al basural, ver la ciudad. Todo el mundo tira en cualquier lugar, saca la basura a cualquier hora. Es decir, no se responsabiliza en nada de cómo debe ser una ciudad limpia y cómo debe ser un sistema de tratamiento. El gobierno municipal hizo campaña, el anterior hizo campaña, se fue casa por casa. O sea, la gente sabe qué es lo que hay que hacer. Pero es coma. Algunos nos dicen, pero tener dos tachitos en mi casa no es un problema. Tener dos tachitos. Estamos pensando que estamos tratando de vivir mejor. Y esa es la idea. Respecto de la forma de trabajo, del cambio de horario que hubo en la recolección de residuos, que esto se haga por la mañana, la utilización de camiones compactadores. ¿Cómo lo ven ustedes teniendo en cuenta los años que ya decía Sergio que vienen hablando del tema y que vienen informándose e informando a la gente? Sí, los camiones compactadores en realidad cumplen una función, son mejores, acomodan mejor los residuos, pero no compactan. Porque el tema es que si lo compactara, después no se podía separar en la planta. Entonces, son vehículos que son mejores que los tractores y los acopladitos, que se siguen usando. Es decir, están permanentemente buscando residuos continuamente. Los carritos siguen estando, van a los grandes generadores continuamente. No es tan fácil. Hay que tener en cuenta que estamos yendo todos los días. Creo que de los 7 a 6 días se recoge la basura. Y en muchísimos lugares eso ya no se hace de ese modo. Hay lugares donde pasan cada 15 días y cada uno tiene que tener su propio contenedor. ¿De qué lugar me estás hablando? En Argentina no existe eso. No, en Argentina no existe. Pero no podemos hacer eso. Debería sacarse o recogerse los residuos orgánicos o húmedos un día, los seco otro día. Es decir, inclusive achicar dos veces por semana, tres veces por semana, pero es costosísimo que todo el sistema esté funcionando permanentemente. Se gasta una cantidad enorme de dinero y los vehículos no aguantan. Hay que hacer kilómetro y kilómetro y kilómetro continuamente. Entonces la idea sería encaminar por ese lado. No va a ser fácil. A la gente se va a resistir a que no le lleven los residuos todos los días. Pero bueno, hay que hacer cambios.